El DKV Juventud será cabeza de serie de la Copa del Rey, tras superar a CB Murcia por 86-70 con el joven Hegnole como estrella del encuentro. Los primeros minutos fueron para los murcianos, con un poderosísimo Crismos bajo los aros, pero los verdinegros supieron contrarrestar el acierto del americano, con un acertadísimo Hegnole autor de 24 puntos con 9 de 10 en tiros de 2. El duelo bajo los tableros estaba servido, y Mos también acabaría el choque con unos buenos números, 16 puntos y 5 rebotes. Los catalanes supieron sobreponerse la zona que los de Hussein plantearon en el último tramo de la primera mitad, llegando así al descanso 3 arriba, 41-38. En la reanudación, la peña avisó a los murcianos con este pase de bombo y platillos de Pau Rivas para Jagla. Los de Manol Hussein no se asustaron ante tal demostración, y seguían de cerca la estela del DKV, pero el tercer acto sería el de los catalanes, que acabarían imponiendo su ley. A falta de los últimos 10 minutos, el marcador ya era claramente favorable a los locales, 68-54. El último cuarto solo serviría para que un genial Ricky Rubio nos exhibiera una vez más su enorme clase. Sobran los comentarios. El base del Masnow en unos últimos minutos brillantes destapó el tarro de las esencias y puso de en pie a un Olympic entregado al joven crack. De esta manera se llegó a la 86-70 final, que sirvió a los locales para sellar una gran primera vuelta, acabando con un más que meritorio balance de 12-4.